Roger Enrique Cáceres Pascasio encabeza la lista de candidatos a diputados plurinominales del Partido Político Local Confianza por Quintana Roo. Les siguen Elda Concepción Ramírez Salazar, Joel Herrera Cetina, María Antonieta Moreno Velásquez y Alberto Florentino Pat Fernández. Los cinco son candidatos a diputados de representación proporcional dentro del proceso electoral local ordinario 2018-2019. Veamos el siguiente reportaje. Por disposición de la ley electoral en esta ocasión, los escaños del 6 al 10 por la vía plurinominal serán para los mejores segundos lugares del principio de mayoría relativa en la elección del 2 de junio. Es decir, los candidatos que resulten perdedores podrían acceder a una curul, a pesar de no haber sido beneficiados con la mayoría de los votos ciudadanos. En los próximos comicios se renovarán los 25 escaños del Congreso del Estado de Quintana Roo, 15 correspondientes a diputados por mayoría relativa y 10 de representación proporcional. Roger Enrique Cáceres Pascasio es suplente del regidor plurinominal del Partido de la Revolución Democrática en Benito Juárez, José Luis Acosta Toledo, pero ahora también es líder del Partido Confianza por Quintana Roo y candidato a diputado plurinominal para la 16ª legislatura. Una conducta camaleónica la de Quique Cáceres. Cargos institucionales en el Partido Revolucionario Institucional, regidor por el PRD, en el 2016 participó como candidato a diputado local por el Distrito 6, de la misma alianza PAN-PRD, la misma que llevó al poder a Carlos Joaquín González. En el 2018 fue parte de la planilla para la presidencia municipal de Benito Juárez, suplente de José Luis Acosta Toledo, candidato a la presidencia municipal de la alianza por Quintana Roo al frente, conformada por PAN-PRD, pero perdieron en las urnas. Pese a estos antecedentes camaleónicos, Roger Enrique Cáceres Pascasio podría llegar a la legislatura local, pues nada tonto, se ubicó en el primer puesto para las plurinominales. Confianza por Quintana Roo es su primera participación en unas elecciones y buscará solamente conservar el registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, pero de ello depende de los ciudadanos con creencia del elector si le dan o no el pase a este partido.